¿Desde ahí entonces como que viene ese gusto por las teleseries, quizás como por la actuación, como al haber visto a tu padre desarrollarse de cierta forma? Sí y no. Te diría que por un lado sí, por otro lado no tanto. Tampoco tuve tan decidido, tan determinado en la vida, decir yo quiero ser actor, quiero ser actor, quiero ser actor. Esas cosas se fueron dando, pero sin duda que hubo un acercamiento que fue bonito vivirlo, no solo en televisión, sino también en procesos teatrales de mi papá. Y eso, nada, fue un poco a lo mejor inconscientemente calando en mí para yo después decidir hacerlo. Sí, porque traiste al mundo de las teleseries en 2011, si no me equivoco. Claro, en el final de 2010, sí. En el final de 2010 fue tu primera producción. Sí. ¿Cómo te acordáis de tu personal? Me acuerdo de Bucaso, porque claro, ha pasado muchos años. Pero me acuerdo sí que fue una muy grata experiencia que hice desde, nada, o desde un juego, desde jugar, ¿no? Que también actuar es jugar, pero en todo el sentido, porque no lo consideraba. No era como mi trabajo, pero obviamente tal. Estaba en el colegio, lo disfruté mucho. Era en minoridad, de hecho. Sí, pues tuve compañero maravilloso. Aprendí un montón. Y lo que más recuerdo de esa teleserie fue que siempre se me trató muy bien, en general. Y eso lo agradezco un montón de parte de mis compañeros. Bueno, esa teleserie sí, yo creo, pero ahora tú me lo vas a responder, que quizás te hizo como llamar más la atención en la actuación y decidiste estudiar la actuación. Sí, sin duda, yo creo que esa teleserie es por cosas como más naturales de, fíjese yo, de sentir que tenía como una, una, se sentiste como en tu lugar, etc. Sí, sí, es una muy buena expresión para definirlo. Yo creo que es un poco eso, sí. Sí, esa teleserie y otras cosas que a uno le pasaron en general en la vida después de hacer esa teleserie. Que me hacían sentido y que me hicieron querer seguir por este camino. Y ahí viene Pobre Rico, que es como, de cierta forma, lo que te da la fama, por decirlo de alguna manera. Sí, como el reconocimiento más popular. Un poco fue claro, porque fue una teleserie que fue no solo muy vista, sino que también fue muy larga. Fue una teleserie que se alargó directamente la única teleserie de la historia de Televisión Nacional que se ha alargado, o así como, es decir, hagamos como dos teleseries en una. Una segunda temporada. Exactamente, hicimos dos comerciales, recuerdo, porque era un fenómeno, lo olía muy bien. Entonces fue como una vitrina y fue cuando efectivamente mi trabajo, ergo yo, pudo tener esta visibilidad masiva. Y ahí fue cuando decidiste seguir con la teleserie y no entrar a estudiar, tiene el venta, ¿no? Ahí fue, es que eso en realidad no es tan así, yo, yo, yo... Lo que pasa es que yo, en el 2011, cuando iba a entrar a estudiar, quería entrar, digo, iba a entrar en el 2012, si mal no me acuerdo, a estudiar. Sí, claro, 2012. En el 2011 yo salí del colegio, pero en el 2011 di las pruebas especiales para entrar a teatro en la Chile y en la Católica. Y resultó ser que, bueno, yo quería estudiar en la Chile, siempre quise estudiar en la Chile. Y resultó ser que me fue muy bien en esa prueba especial, quedé primero y tenía un gran puntaje. Y yo estaba muy contento y además con la sensación de saber que con ese muy buen puntaje podía tener un bajo puntaje eventualmente en la PSU, pero me iba a ponderar lo suficiente como para poder entrar igual a la carrera. Pero resulta que en ese trayecto me enteró que la Universidad de Chile pedía como estatuto 600 puntos mínimos para entrar a cualquiera de sus carreras. Cosas que yo no sabía, honestamente, si iba a obtener o no. Entonces, por mucho que me dio también, tenía que tener esos 600 puntos igual. Y en ese intento yo había hecho un casting en Televisión Nacional cuando estaba haciendo las pruebas especiales de esa universidad que duran seis días. En uno de esos días yo me acuerdo haber hecho un casting. Y resulta que eso se me olvidó, porque cuando me fue muy bien en la prueba especial y después me entero que tenía que tener 600 puntos, me voy de cabeza a estudiar y en ese intertanto, porque tú que eso ha sido noviembre, diciembre, me llaman para ser pobre rico. Y yo lo que me acuerdo que mi respuesta fue, ok, pero por favor espérenme, aquello de la PSU, porque yo lo que quiero es entrar a estudiar. Y en esa época me dijeron como sí, pues te esperamos a que la des, pero no podemos esperar los resultados que eran como en enero. Y en enero yo ya tenía que estar grabando. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que yo, para no quedarme sin nada, digamos, porque yo podría haber dicho que no hace teleserie, y resulta que después no sacaba los 600 puntos y me quedaba un año sin nada. Entonces, lo que hice fue finalmente aceptar esa teleserie. Igualmente di la PSU, me dijeron los resultados y me matriculé igualmente en la Chile, y postergué la carrera, hice esa teleserie, y después las cosas orgánicamente se fueron dando para que yo no entrara a estudiar y me quedara... Realmente no va dando los horarios, yo me imagino que no era... No, claro, yo no podía, no, en ningún caso, entregar esa matrícula y después las cosas se fueron dando más orgánicamente hasta llegar a... Sí, porque hasta aquí.